Pues vamos a poner un picture box. Un picture box. Vamos a poner la foto del estudiante, por decirlo. Entonces le ponemos un nombre. Han manejado picture box el año pasado. Algunos dicen sí. Pero bueno, para los que sí han hecho, repetimos una partecita. Vamos a tener un botón para cargar la foto. Ponemos aquí. Cargar. Ok, ya. Ya ha hecho el control. ¿Cómo leemos una foto en el picture box? Bueno, el usuario va a hacer clic aquí. Tiene que decirle, tiene que darle la lección de buscar un archivo. ¿No ves? Una foto, una imagen. Y se va a desplegar aquí, ¿no? Ahora, ¿qué elementos tenemos aquí en las propiedades del picture box? Dentro de las propiedades hay uno que te muestra su forma de, su zoom, digamos. Solo que no me acuerdo cuál es. Size mode, creo que es. Size mode. Y le pones stretch image, ¿no? Para que te agrande o te iguale al tamaño, digamos, ¿no? Del picture box. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos clic aquí, te tiene que aparecer la caja de abrir archivo. Y lo vas a cargar aquí, ¿no? Entonces, hacemos clic aquí. Hacemos clic aquí. Y aquí nos tiene que mostrar la caja de diálogo, ¿no? La caja de diálogo es Open File Dialog. Esa es una caja para abrir un archivo, ¿no? Para personalizar un poquito, para personalizar un poco, le vamos a colocar sus propiedades, ¿ya? El nombre del archivo que el usuario ha elegido le vamos a poner en vacío, ¿no? En cadena vacío. Después, podemos incluso poner un filtro para seleccionar determinados archivos. Un filter, ¿no? Le pones filter. Aquí tú le puedes decir, por ejemplo, solamente quiero GIFs, ¿no? GIFs. Como van a ser fotos, tú le puedes decir específicamente que quieres, ¿no? Solamente quieres abrir GIFs y JPGs. Si se fijan, el formato es este, ¿no? Primero está el nombre que aparece y su extensión. Luego, y así sucesivamente, ¿no? El nombre que quieres que aparezca y la extensión que vas a elegir. El tipo de archivo. Nada más. Si quieren pueden obviar esto, pero les va a dejar elegir cualquier archivo, ¿no? Eso sería personalizar la caja de diálogo, ¿no? Ahora llamamos a la caja con show diálogo, ¿no? Te va a mostrar la caja y se va a bloquear todo hasta que tú selecciones el archivo, ¿no? Una vez que selecciones el archivo, ¿dónde tienes el archivo? Extremen archivo. OFD. File name. ¿Sí? Aquí yo le había puesto vacío, ¿no? Entonces, cuando yo lo leo después del show diálogo, quiere decir que tendría que estar ahí el nombre del archivo que el usuario ha seleccionado, ¿no? Y si no ha seleccionado nada, va a ser vacío, ¿no? Entonces, por eso preguntamos. Si archivo es igual a... Si es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, quiere decir que el usuario ha seleccionado un archivo, ¿no? Entonces, si ha seleccionado un archivo el usuario, ese archivo lo tengo que poner en el PictureBox, ¿no? El PictureBox tiene una propiedad que se llama Image. Que es la imagen que se va a colocar ahí adentro, ¿no? Entonces, dentro de ese, le voy a colocar el archivo que el usuario ha seleccionado, ¿no? Tenemos la clase Image y ese tiene un método que se llama FromFile. Donde le dices que va a cargar de un archivo. Y nada más, le pasas el archivo ahí, ¿no? El archivo este que el usuario ha seleccionado, le pasas a la FromFile del Image y te va a cargar. Nada más, ¿sí? Y con eso, ya habrías hecho la funcionalidad de elegir una foto, un archivo y te va a mostrar ahí en el PictureBox, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y si no ha seleccionado nada, no va a pasar nada, ¿sí? No se va a cargar nada. Aquí estamos cargando la foto en el PictureBox, ¿no? Entonces, probamos, cargamos foto. Ah, aquí te pide validar, ¿no? Te está pidiendo. Bueno, por ejemplo, aquí no es necesario, ¿no? O podría, tendría que poder hacer clic aquí, ¿no? Entonces, para quitar eso, a esa excepción para hacer, digamos, ¿qué tenían que hacer? Tienen que irse al formulario. Tienen que elegir el botón que tú quieres que no, digamos, no te obliga a validar. Eligues el botón. Bueno, hay una propiedad aquí que te dice, que te dice, causes validation, ¿ya? Siempre está en true, quiere decir que va a obligar a validar, siempre. Pero, si le pones en falso, ese componente no va a exigir validar tu formulario, ¿sí? Si le pones en falso, y ya, pues, ya no te va a obligar, ¿no? Solamente cuando le hagas clic en ese botón, ¿no? Por decir, voy a poder hacer clic ahí, ¿no? Y me va a mostrar el abrir, ¿no? Entonces, aquí voy a elegir unas fotos que tengo por aquí. Y bueno, puedo elegir uno de estos. Y me muestra, ¿no? En todo el PictureBox, ¿no? Puedo buscar otros. Y me lo va a cargar, ¿no? Bien, esa parte, bueno, creo que ya sabían algunos, entonces, digamos que estaría repetido. Lo que nos interesa aquí es registrar, ¿no? Registrar la foto en cada estudiante, en cada alumno, ¿no? Entonces, para que hagamos eso, ¿qué necesitamos? Nos vamos a ir a, digamos, a la clase estudiante, ¿no? Nos vamos a la clase estudiante y tenemos que agregar un elemento, un atributo, ¿no? ¿De qué tipo va a ser? Puede ser String, pero en este caso, Image es más fácil, ¿no? Image, ¿ya? Foto le vamos a poner, ¿ya? Aquí no me reconoce el Image, entonces le pongo Control Punto. Y el que tengo que agregar es el del Use System Drawing. Drawing, ¿no? Ok. Y se ha agregado ya, ¿no? System Drawing y ahí estaba Image. Ahora ya me reconoce, ¿no? Bien, lo que tengo que modificar es esto. Tengo que hacer su propiedad. Clic derecho. Encapsular campo. Y aquí abajo le voy a poner. Tengo que modificar el constructor, ¿no? Tengo que aumentarle un Image aquí. Con la foto. Y aquí le tengo que asignar, ¿no? Foto igual F1. ¿Sí? Y aquí hay un estudiante, un constructor, perdón, con parámetros vacíos. Entonces aquí yo le podría poner, no sé, pues... Foto igual nulo, ¿no? Por defecto. Foto nulo. Y listo. ¿No? Aquí en la... En la cadena, ¿qué tendría que poner? No podría mostrar la foto porque aquí solo puedo mostrar cadenas, ¿no? Pero podría decirle si tiene o no tiene foto, ¿no ve? ¿Cómo haría eso? Aquí tendría que poner sí o no, ¿no ve? O tiene o no tiene, digamos, ¿no? Una variable aquí, ¿no? Una variable que diga que si tiene foto. Pues más arriba nos podemos... Nos podemos hacer esta variable. Por defecto le vamos a decir que no tiene, ¿no? No tiene foto. Y la otra condición, ¿cuál sería? Si el campo foto es diferente de nulo, ¿no? Entonces, este tiene foto va a decir... Tiene foto. ¿No? Nada más, ¿no? Para que te diga tiene, no tiene, ¿no? Si es diferente de nulo, tiene foto. Y si es nulo, no tiene. ¿No? Nada más. Después. Bueno, aquí nada más, ¿no? En la clase. Lo que tendríamos que hacer aquí es... El constructor ya está... En el momento en que registremos, ¿no ve? En el momento de registrar. Cuando estemos llamando al constructor, ¿no? En leer datos llamamos. Aquí en leer datos, ¿no? Entonces, hay un método que nos hemos hecho. Leer datos, donde leemos todos los campos. Y creamos el estudiante. Entonces, aquí nos vamos a leer picture... Perdón, pic, foto, punto, image. Eso te lee una imagen. Eso vamos a leer en una imagen. F, O, por decir. Perdón, punto y coma falta aquí. Y ese F, O le vamos a pasar aquí, ¿no? Al constructor. Y es lo que leamos del picture box. ¿No? La imagen que leamos. Y ya está eso, ¿no? Generamos el estudiante. Luego en registrar no pasa nada. En modificar. En modificar lo mismo. Solo llamamos al método de leer datos al mismo. No pasa nada. Y todo sería... Está bien, ¿no? Ya sería. Entonces, a ver. Recuperar. Ah, tienes razón. Recuperar. Aquí recuperamos en... ¿No? Cuando le hacemos clic en el isbox, tenemos que recuperar, ¿no? La foto. Entonces, eso sí nos falta. Aquí le vamos a poner en el picture photo. Image. Lista. Posición I. Punto. ¿No queda? Punto, ¿no? Photo. La propiedad foto, que es image, lo vamos a cargar en el picture box. Cuando leemos, recuperamos los datos, ¿no? Y eso sería, ¿no? Creo. A menos. Probamos. Vamos aquí, a ver. Este... Aquí, cargar foto, ¿no? Ahora vamos a elegir este. Y registrar, ¿no? Tiene fotos registradas, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a agregar otro. Cargamos otra foto, ¿no? Para más o menos darnos cuenta que va a ser otro, ¿no? Registrar. Ok. Y si vamos navegando, aquí tiene que mostrarme la otra foto, ¿no? Y está cargando, ¿no? Está sacando de la lista de estudiantes, ¿no? Todos los datos, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí te dice, tiene foto, ¿no? Tal vez aquí nos tendríamos que poner un botón para anular esto, digamos, ¿no? Para limpiar el picture box si no tiene foto, digamos, ¿no? Porque no hay forma. Una vez que le pones, ya está cargado, ¿no? Pues aquí, tal vez, uno limpiar para que me lo borre, ¿no? Pero bueno, eso no es complicado. Entonces, eso sería por la... Manejo de... Simple del picture box, ¿ya? Bien, a lo que vamos a ir ahora, ¿cuál es? Cada vez estamos llenando datos, ¿no? Estamos llenando datos, pero se cierra la aplicación y los datos se pierden, ¿no? Para ser persistente en los datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar un archivo, leer de un archivo, ¿no? Para no estar cargando los datos. Vamos a leer, vamos a cargar los datos de este un archivo, ¿ya? Leemos el archivo, elegimos el archivo y todos los estudiantes de ese archivo me lo van a cargar, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, primero nos generaremos un archivito, ¿ya? Que tenga todos estos datos, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al... Hay dos formas de leer archivo, como binario o como texto, ¿no? En este caso vamos a aprender como texto, ¿ya? Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí? Primero es el nombre, ¿no? Entonces, aquí nos podemos crear un formato para el archivo. Nosotros nos tenemos que definir el formato. Primero va a ir el nombre, por decir, ¿no? Pues ene, para... ¿El siguiente dato, qué es? La nota. Pero tiene que haber un separador de campos, porque es una sola línea por estudiante que voy a hacer, ¿ya? No sé, pues le podrían poner el numeral, el peso si quieren, o el numeral como separadores, ¿no? Una coma. Un punto y coma mejor, ¿no? Punto y coma podría ser. Separador, punto y coma. ¿Qué viene después? La nota. 87. Otro separador. ¿Qué viene después? La casera. Podría ser sistemas. ¿Qué viene después? Después, si es nuevo o es antiguo. Eso es booleano. Puede ser falso, ¿no? O true, ¿no? La fecha, ¿no? Después viene la fecha. Entonces, a la fecha le podemos decir como hemos especificado, ¿no? Dos de diciembre de 1999, por decirlo, ¿no? Uno que está dentro del ZAN. ¿No? Por último, ¿qué viene? Lo que hemos aumentado hoy día, ¿no? La foto. La ruta del archivo de la foto, ¿no? Entonces, yo tengo en la unidad de... Bueno, a ver. Por aquí tenía... En el de... Posar. Aquí tengo las fotos, ¿no? Entonces, me voy a copiar esa ruta. Uno, dos, tres tengo. Y son GIFs nomás, ¿no? Entonces, Voy a ir aquí. Y la ruta la voy a copiar. Y había sido uno punto GIF, digamos, ¿no? Que es uno de los fotos que tengo. Y el mismo formato voy a hacer para cada línea. ¿Ya? Mismo formato. Probablemente no voy a repetir los datos, ¿no? Aquí se llamará, pues, María. No sé. 27. Contabilidad. True. No sé. 22 del 07 de 1998. El 2 le voy a poner aquí. Y el siguiente va a ser otro más, ¿no? Juan. Nota. 90. Sistemas. True. Fecha de nacimiento. 97. El 10. El 23, digamos, ¿no? Y el 3, ¿no? Son tres ejemplitos que le he puesto. Son tres líneas con datos, ¿no? Entonces, la próxima vez ya no tengo que llenar otra vez todo. Si no, voy a cargar el archivo y todo me tiene que llenar, ¿no? Ya me he definido yo el formato. Yo defino el formato, ¿no? Pero todas las líneas tienen que seguir el mismo formato. Este es el separador. Bueno, los datos tienen que ir en orden. No puedo mezclar en otra línea, hacerla diferente. Todo tiene que ser igual, ¿ya? Bien, me guardo el archivo. Aquí tenía otros. Le voy a poner archivo estudiantes, ¿no? 1, por decir, ¿no? Ok. Voy a leer este formato de este archivo en el programa. Ok. Entonces, lo cierro esto. Y voy a hacer esa funcionalidad, ¿ya? ¿Cómo voy a leer? A ver. Me tengo que hacer en el formulario un botón para que me seleccione un archivo, ¿no? Lo mismo que he hecho en casi cargar foto. Casi lo mismo. Lo voy a hacer aquí. Y le voy a poner importar. ¿Ya? Importar. Aquí le voy a poner botón. Importar. ¿No? Ok. Entonces, desde este botón, cuando tú selecciones, me va a permitir... Y voy a copiar hasta igualito como está en el cargar, ¿no? Es casi igual. Pero va a variar algo, ¿no? Va a variar seguramente. Ok. La caja de diálogo. Aquí, ¿no? Va a ser txt. ¿No? Text. Punto. Txt. ¿No? El único que voy a abrir, porque es un archivo de texto. Entonces, show dialog, si no es... Si el archivo es vacío, pero si es diferente de vacío, hago. ¿Qué voy a hacer? Si el archivo ha sido seleccionado, el archivo de texto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cargar el archivo. Voy a leer el archivo y lo voy a ir llenando. Entonces, me voy a hacer un... Aquí podría ser, pero no se va a entender mucho. Entonces, me voy a hacer leer archivo. Ya. Le voy a pasar el nombre del archivo. Y listo, ¿no? Y me paso otro método y me creo eso, ¿no? Public void. Leer archivo. Y le paso un string con el archivo, ¿no? Bueno, recibo en todo caso, ¿no? Ok. Entonces, ahí está el método para leer el archivo, ¿no? Ahora, para leer un archivo, tengo varias... Varias formas de hacer. Uno de los más facilitos es utilizar el streamReader. ¿Ya? StreamReader. No me reconoce. Entonces, le pongo control punto, poniendo encima. Y using system.io. Me lo pone y arriba me lo ha agregado y ya está, ¿no? SystemReader. Perdón, StreamReader. Lo instancio esta clase. StreamReader. Y aquí, como en los paréntesis, en el constructor de StreamReader, voy a pasar el archivo que quiero leer, ¿no? El archivo que quiero leer. Y listo. ¿Sí? Ese StreamReader, que es un flujo, me va a permitir leer el archivo. ¿Sí? Me va a permitir leer con líneas. ¿Ya? Líneas. Línea por línea. Entonces, la primera lectura va a ser r.readline. ¿No? Entonces, le pones eso y te va a leer en una cadena la primera línea. ¿Sí? O sea, el primer estudiante de ese archivo. Igual, ¿no? Tienen una propiedad, un método que se llama ReadLine, que te va a leer la primera línea en una cadena. Entonces, ¿me va a leer qué cosa? Me va a leer todo esto la primera vez, ¿no? Yo, esa cadena que me lea, la tengo que ir partiendo. ¿No? ¿Cuántos campos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene seis campos la línea. Yo, manualmente, le tengo que dividir, partir la línea. Este poner al nombre, este poner a la nota, a la cadera, y así se funciona. Manualmente, tengo que hacer eso. Porque yo sé el formato. Yo nomás sé el formato, ¿no? Y tengo que decirle al programa que tiene que hacer esa división. Bien, entonces, esa es la primera línea. Entonces, para seguir leyendo, ¿qué tendría que hacer? Pregunto si la línea es diferente de nulo. Perdón. Porque si es nulo, quiere decir que el archivo ya no tiene más líneas, ¿no? Entonces, eso me va a dar... Perdón, aquí le vamos a poner while, ¿ya? Porque tiene que repetir varias veces. Bueno, les voy a explicar esto. Instanciamos el StreamsReader con el archivo a leer. Leemos la primera línea. Si acaso no hubiera una primera línea, se va a salir. Porque el while ya no va a ser. El while va a ser para leer todas las líneas. Después del while, siempre vamos a cesar el flujo, el StreamsReader con Close. Ya, no se olviden de eso. Aquí están abriendo el flujo, el archivo. Y aquí lo están cesando. Si ustedes no cesan el flujo, va a salir esores en su programa. Tienen que cesar. Ok, dentro del while, ¿qué voy a hacer? Voy a procesar la línea. Voy a procesar la línea. Entonces, aquí voy a hacer... Voy a partir la línea. Y en base a eso voy a crear el estudiante. ¿Ve? Con esos datos. Y, como último paso, voy a volver a leer la siguiente línea. Para el siguiente while. ¿Sí? Para las siguientes repeticiones. No sé si se entiende esta parte. ¿No? Leo la primera línea y pregunto. Si esa primera línea ha sido nulo, ya no va a ser. Pero si es diferente de nulo, quiere decir que he leído la primera línea. Voy a procesar la primera línea. Voy a leer la siguiente línea. Esto sería leer la segunda línea. Y así sucesivamente hasta leer todas las líneas. Termino de leer las líneas y ciego el flujo. ¿No? ¿Ok? Lo que tengo que hacer es procesar una línea. ¿No? La línea partirle en partes. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí yo podría hacer el proceso. Pero mejor le pasaré la línea a un constructor. Entonces, me creo un constructor. Pero instancio la clase estudiante. Igualito como he hecho aquí arriba, ¿no? Cuando me creo un estudiante. ¿Dónde me creo un estudiante? Aquí, ¿no? Aquí. Bueno, aquí había hecho un método que decía leer datos. ¿Ve? Que me lo hacía. Entonces, estos dos. Que me lo agrega el estudiante a las dos listas. ¿No? ¿Ok? Y aquí me voy a definir el estudiante. Estudiante uno. New. Estudiante. Y normalmente le paso los datos aquí, ¿no? ¿Ve? Pero no le voy a pasar los datos en sí. Le voy a pasar la línea. Que es una cadena que tiene los datos. Y después voy a agregar ese estudiante en la lista y en el listbox, ¿no? Pero, ¿qué me falta hacer? Este constructor. Por eso me ha subrayado. Porque no existe ese constructor. Me voy a la clase y me voy a hacer ese constructor. Esa es la ventaja de ser constructor. Es que yo puedo, este, ¿qué se llama? Crearme varios constructores con diferentes parámetros. ¿Qué se sirve este constructor? Una línea. Con los datos del estudiante que quiero crear. ¿Ok? ¿Cómo proceso esa línea? ¿Cómo proceso esa línea? Hay varias formas de hacer. Una de ellas es, primero, me fijo el formato. ¿Cuál es el separador? Punto y coma. Podría ser otro separador. Yo defino el separador cuando hago el archivo. Sé que el separador es punto y coma. Entonces, primero voy a definir cuál es el separador. Para definir el separador me creo un arreglo de chars. Separador, si quieren. De tamaño, perdón, uno, ¿no? Y le digo directamente que va a ser un punto y coma. ¿Ya? Porque podría definir varios separadores, no solamente uno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me estoy creando un arreglo de chars, donde el único elemento que va a ser va a ver un punto y coma. Nada más. ¿Cuánto le digo que va a ser el grupo de separadores que voy a usar? Ahora, lo siguiente ya no es complicado. La cadena línea tiene un método que se llama split. Con ese split tú le pasas el separador y te devuelve un vector de strings. Donde están los campos que quieres sacar. Nada más. La cadena tiene un método split donde tú le pasas el separador. ¿Qué va a hacer? Va a hacer esto, ¿no ve? Tiene la línea, tiene todo esto, ¿no ve? Todo esto le estoy pasando, la línea. Tú has definido aquí que el separador es punto y coma, ¿no ve? Ok. Entonces le dices que esta línea lo vas a dividir con este separador. ¿Qué es este separador? Los puntos y comas. Entonces, te va a devolver un arreglo de strings. Que se va a llamar campos aquí, ¿no? Yo le he puesto campos. Entonces, la posición 1 de ese vector va a ser esto. La posición 2 va a ser este. La posición 3 va a ser este. La posición 4, este. Posición 5, este. Y posición 6, este, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, porque pasa desde la posición 0, ¿no ve? Y eso sería. Entonces, la primera es nombre, ¿no ve? Entonces, campos en la posición 0. La primera columna, nombre. La siguiente columna. Posición. Pero recuerden que esto es un string. Y no le puedo poner a nota un string. ¿Qué tengo que hacer? Convert to ending, punto parcel, lo que quieran. Y lo convierten a entero, ¿no? El siguiente es cadena, ¿no? El siguiente es la cadera. Entonces, eso ya es directo, ¿no? Campos, posición 2. ¿Qué viene lo siguiente? Si es nuevo o es antiguo el estudiante. Verdadero o falso. ¿Qué hago? Bueno, afortunadamente, bul.parse. ¿No? Bul.parse. Y le pones campos, posición 3. O sea, si es trufos, te lo va a convertir a booleano y te lo va a asignar. ¿No? ¿Qué viene después? La fecha. ¿No? Viene la fecha. Entonces, aquí también no es complicado. Dead time. Parse. Campos. Posición. 4. La columna 4. ¿No va? Y eso sería. ¿No? Me lo va a parciar esta cadena en fecha y me lo va a asignar. ¿Sí? Último. ¿Qué viene? El archivo de la foto. ¿No? Ahora. Aquí le he puesto null. Bueno. Aquí, ¿cómo voy a hacer? Ya les he dicho que un image tiene un front file. ¿No? Donde tú le dices aquí el archivo que quieres cargar. ¿No? Campos. Posición. 5. ¿No? Y así. ¿No? Lo he separado la cadena en campos y lo he ido asignando a los atributos. Y nada más. Eso sería. ¿No? ¿Y ya está? A ver. Probaremos si no da error. Y con eso debería de funcionar. ¿Sí? Podemos llenar manualmente. No hay problema. Vamos a llenar uno manualmente y después lo vamos a agregar. Porque solo debería de agregar el otro. ¿No ve? Puedo hacer también manualmente. Y bueno. Sin foto le voy a poner registrar. ¿No? Y ahí dice no tiene foto. ¿Verdad? Ahora voy a cargar con el importar. ¿No? Importar. Está en esa carpeta. ¿Y cuál es el archivo? Este. ¿No ve? Archivo estudiantes. Voy a seleccionar este y si fijan se ha cargado. Zene Vargas María Vilca Juan Quispe. ¿No? Con sus datos. Ahora tendría que leer los datos cuando yo le haga clic. ¿No ve? Entonces lee 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 y este que he agregado manualmente que está sin foto. ¿No? Y está. ¿No? Ya lo ha llenado el vector o la lista de estudiantes con los datos que están en el archivo. ¿No? Y nada más. ¿No? Y ahí puedo ver el promedio las pruebas digamos. Ustedes van a hacer algo similar. Es importante que ustedes hagan un método aquí. Uno de estos reportes para que realmente verifiquemos que funciona el esto. ¿No? El cargado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede avanzar?